La mayoría de la población en Atacama vive en el mundo rural. La mayor parte de la superficie de la región de Atacama también es rural. Las actividades económicas en la región se desarrollan preferentemente en el mundo rural. Por ejemplo, la actividad pesquera, la actividad agrícola, la pequeña minería, la gran inversión solar que tenemos en la región de Atacama también se da en la ruralidad. Por lo tanto, creo que aquí hay un ámbito en el cual tenemos que debatir de manera muy profunda y esta política regional que estamos impulsando con el apoyo de la Subdere, con la colaboración de la Universidad de Chile, que nos entrega herramientas para traspaso de competencias, desarrollar un trabajo con una buena metodología, nos brinda una tremenda oportunidad. Tenemos que dotar a los municipios preferentemente y también a otras unidades técnicas de competencias y de fortalezas para que se puedan levantar buenas iniciativas en materia de proyectos de inversión. Si no tenemos proyectos, sabemos que no hay inversión. Y ese también es un desafío que tiene que ir de la mano con las obligaciones que tiene el propio gobierno regional. Hemos dicho en la región que tenemos que impulsar un programa de asistencia técnica hacia los municipios, preferentemente los que están más marcados por la ruralidad, para que se puedan levantar buenas carteras de proyectos que permitan que los recursos lleguen a cada rincón de la región.